En esta Navidad de la Abuela, su secreto se disfruta cada día, un vuelo sin atillas de la Abuela. En esta Navidad de la Abuela, su ingrediente secreto es el amor. De la Abuela les decía una feliz Navidad y un próspero año nuevo. En esta Navidad de la Abuela, su secreto se disfruta cada día, un vuelo sin atillas de la Abuela. En esta Navidad de la Abuela, su ingrediente secreto es el amor. De la abuela les decía una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.